Es nuestro canal de YouTube y pueden ver el Sol de la Mañana en vivo desde Santiago de los Caballeros, San Complejo, La Barranquita. Gracias al Ministerio de Industria y Comercio, gracias al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas POMPER, nuestros amigos el Ministro José del Castillo y Fernando Rosas, los grandes funcionarios, que están patrocinando este programa especial del Sol de la Mañana desde Exposivado 2013. El programa de actividades en Exposivado en Internet, en la página. Si escuchan un sonido de fondo es que ya esto se está llenando de gente. Porque venir a La Barranquita, venir a Exposivado es enterarse de los productos y servicios que están produciendo hoy día las principales empresas pequeñas, medianas y grandes del país. Venir a Exposivado es participar en una serie de actividades empresariales y disfrutar también de una cantidad de actividades artísticas y culturales desde hoy, ya que se inauguró anoche, hasta el domingo. Hay productos que son marca país que se originan en Santiago y en el Cibao. Aquí, mi querido amigo Benedito, me pone algunos de estos productos que se fabrican aquí en Santiago y en todo el Cibao. Está el ron Bermúdez, el ron Brugal, la pasta linda, baldón, línea abierta, pollo Cibao. ¿Pasta linda? ¿Mencionaste pasta linda? Entre otros. Llegó la esposa del gerente general de pasta linda, la señora Lina García. Un aplauso a Lina García de Blasco. Qué bueno, qué bueno. Esa es la esposa de Miguel Blasco. Julio, vamos a dar a este información. Es por demás, es hija de Feli García, Felito García. No, no, no. La principal empresaria de la perdió ya. Miguel Blasco se la robó. Sin embargo, Víctor. Ya ella no es la hija de Felito, es la esposa de Miguel. Víctor, yo no la reconozco a ella ni como hija de Feli, que tiene sus méritos, ni como esposa de Feli, sino como dirigente empresarial y planteamientos claros y responsables que hace. ¡Eso es muy bien! Como hay que dar noticias nacionales. Nosotros por añadidura. Merton, informaciones. Hay que dar noticias nacionales. Decimos que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, por boca de su vicepresidente ejecutivo, Rubén Bichar, está anunciando la asignación a ocho agrupada en seis empresas que participaron en la licitación de 56, la adjudicación para la construcción de dos plantas a carbón. Debo revelar que yo estuve ayer con Rubén Bichar, advirtiéndole algunas cosas, diciéndole otras. Él me dio otras informaciones que yo no tenía, que se van a encargar de decir, qué regocijo a mí me da que se cambie el parque de generación de la República Dominicana por esas plantas caras que realmente, yo soy de lo que digo, que ese programa, ese pacto eléctrico bien llevado, no va a haber, no va a haber que modificar contratos. Si el gobierno no echa para atrás y realmente se decide a construir las plantas a carbón, a construir las plantas de gas natural, esas plantas con 1.600 megas adicionales van entrando por categoría de mérito. Ya veo que la Barrigol le permitieron el nuevo acuerdo que construya una planta a 200, casi 300 megas. Yo creo que no va a haber que modificar contratos. Ellas van a salir solas cada vez que haya que meter en el sistema interconectado esas plantas de generación. Además, informar que el jefe de Estado Mayor del Ejército está anunciando que van a comenzar el patrullaje a caballo. Yo quisiera que esos caballos le pongan a Macuto atrás. Un patrullaje a caballo como se hace en grandes ciudades, en grandes ciudades como Estados Unidos, en donde las patrullas a caballo son temibles. Y hoy a las 6, Julio, todo el país puede ver en vivo a través del enlace de la presidencia el inicio del diálogo para el pacto, el esperado pacto educativo. Y hay que escuchar un planteamiento que hace la coalición por una educación digna, que dice que esto es inconstitucional e ilegal. ¿Por qué? Porque la ley de estrategia nacional establece las tres reformas y que se convoque al Consejo Económico y Social. ¿Quiénes son los que dicen? La Constitución del 2010 define el Consejo Económico y Social, será un organismo consultivo de la presidencia en materia tal, y se va a crear una ley para su definición y conformación. Dice la coalición por una educación digna, responsable en gran parte de que hoy se esté cumpliendo este 4%. Dice que no se pueda convocar al Consejo por un simple decreto, que se debe establecer la ley, yo creo que es un punto que hay que tomar en cuenta. Atención Gonzalo, a mí me da pena, eh, qué vaina, yo no puedo decir todo lo que. Bueno, pero no lo digas. No, no, eso que salió en el Caribe hoy, yo tengo esa información, Gonzalo, trata de subir. ¿Y qué fue lo que salió? ¿Tú no viste el Caribe? Pero dile a la gente qué fue lo que salió. Dame el Caribe. ¿Pero qué fue lo que salió? ¿A qué te refieres? El Caribe se advierte en la vulnerabilidad de las nuevas escuelas por la falta de supervisión. Lo dice el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Hay muchos ingenieros jóvenes que hay en el país. Bueno, mira qué es lo que pasa. Vamos a decir algo. Parece que obras públicas, mi amigo Gonzalo Castillo, varadonero por cierto. No, yo no voy a decir nada. Déjalo ahí, mejor está bien. Déjeme hacer un exposivado. Vamos a decir que todavía no es posible. Yo voy a hablar con él para que me aclare eso, como me aclaró a Bichara ayer. Vamos a seguir desarrollando esos temas más mañana. Pero bueno, vamos a continuar con los productos. Siguen con los productos Marca País. Dicen aquí que esos geos se producen en Inver Puerto Plata, dice Tony Simón a través de las redes. Veremos los resultados de diciembre. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar porque nos queda una hora de programa. Sí, no queda muchas cosas. Y podemos cubrir todas las cosas que... No, que ustedes quieren vaina line nada más. Vamos a decir vaina a limpiar sacos de los Kenton. Permítame hacer un anuncio. Nosotros somos de los Kenton. Permíteme hacer un anuncio importante. Muy importante. El Sol de la Mañana va a realizar el segundo programa, o el segundo no, es el tercer programa social. El tercer programa social. Porque ya habíamos tenido el primero que fue el que se desarrolló con el Club de Ajedrez de los Guaricanos. Los Guaricanos. El segundo programa social que fue el que se desarrolló en el Pentágono de Herrera. El tercer programa social del Sol de la Mañana se va a desarrollar el 4 de octubre en la Yagüita del Pastor, en Santiago de los Caballeros. Muy bien, muy bien. A diferencia de los programas sociales, porque nosotros estamos... Lo van a pagar, ¿verdad? Estamos en el día de hoy en un programa especial. Los programas sociales tienen otras características. Donde quiera que hemos hecho un programa social, las respuestas a las soluciones de los problemas han sido inmediatas, porque nosotros trabajamos esos programas con meses de anticipación. ¿Y con la comunidad, con los líderes de la comunidad? Estamos en reuniones constantes con los líderes comunitarios de la Yagüita del Pastor, dándole seguimiento a sus necesidades, tratando esos temas con distintas instituciones, con algunas empresas privadas, incluso para cuando se desarrolle este programa, poder ir con soluciones concretas. Ahora vamos a hablar con el senador Julio César Valentín, que está con nosotros. Pero, senador, una junta de vecinos nos ha pedido la anuencia suya para plantear una inquietud que ellos quieren que usted escuche. Dicen, que sea, por favor, antes que se vaya el senador Valentín, que nosotros podamos hacer este planteamiento. No sé si es porque a usted se le dificulta ver al senador después. No sé si, pero Rafael Collado... Digo, pero puede ser también porque reconocen en él sensibilidad social. No, que tiene mucha sensibilidad social. Puede ser, ¿eso no es? Dicen que sí. Ah, bueno, dice el programa Paulino que no, que la oficina haya abierta, el senador también. Rafael Collado, presidente de la Junta de Vecinos Renacer, de Reparto Tolentino, de Santiago, quiere aprovechar el turno del senador para expresar una inquietud. Ok, muy buenos días, el país y el mundo. Y gracias al gobierno de la mañana... Al sol de la mañana. Al sol de la mañana que nos permite estar aquí. Nuestra inquietud es de Reparto Tolentino. Las calles, las condiciones en las que se encuentran. Da pena que una comunidad con 4.5 kilómetros, 5 minutos de la ciudad de Santiago, esté en las condiciones en las que se encuentran. Gracias a Dios estamos aquí y gracias a Dios está el senador al lado de nosotros. Es importante que eso sea asfaltado lo más rápido posible, porque no vamos a esperar el 2016 cuando lo voto para exigir el asfalto. Es ahora que lo queremos y demandamos de las autoridades... ¿Cuál es el sector? Reparto Tolentino en la herradura. Demandamos de las autoridades correspondientes del gobierno para que eso sea atendido lo más rápido posible. Perfecto, bueno, ahí está la anuncia, senador. Sí, muy buenos días, el sol de la mañana. Sí, yo soy un escuchante de ustedes. Ustedes no se imaginan la gente que lo escucha a ustedes a través de mí. ¿Cómo? Sí, así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo muevo gente diaria, interdiario en la ruta de la... ¿Ah, usted es el chofer de Carlos Público? Sí, señor. Sí. ¿Eso es nuestro aliado? Para que sepa... Yo me siento aquí como si estuviera hace tiempo conociéndolo a ustedes. Ah, muchas gracias. En confianza, no es mentira, porque a través de la radio ya es diario que estoy con ustedes. Gracias, gracias. Bueno, parece mentira que un barrio a tres minutos, que Julio César Valentín conoce, de la ciudad, y a tres minutos de aquí también... ¿A tres minutos de aquí? Sí, señor. Y no tiene... No, 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 mire la foto que tiene ahí, mire, mire la foto. Oiga, da pena, da vergüenza, o parece mentira. Pero eso es en el interés, eso es en la frontera. Oiga, oiga, tres minutos, si usted quiere... Pero aquí no contiene, hecho. Oiga. En estos momentos el senador observa... Faltan la acera, faltan la acera, y faltan contiene también. Atención, Gonzalo. Sí, eso da pena, mire. Ahí se debe... Antes de ayer... Oiga, antes de ayer se devolvió un camión y una vecina de nosotros... Usted sabe por qué se salvó. Miren, hay que creer en milagros. La gente preparada no cree en milagros, pero hay que creer. Esa señora tenía una casita de una virgen. Miren, y esa virgen atajó ese camión que no le pasó a la casa y se la tumbó. La virgen. La virgen. La virgen. La virgen, la casita de la virgen atajó el camión. Sí. Usted ve. Y no se... Y no le llevó la casa con todo. No pasó una tragedia más lamentable. Ahora, lo que nosotros... La inquietud de nosotros, mire, el senador no ha dado una esperanza aquí. Y es bueno que se comprometa delante de todos ustedes. Vamos a ser senador, entonces. Y que él lo diga personal, porque nosotros hemos tratado... Senador. De juntarnos con él. No es que él sea una persona... No es que sea difícil de verlo. No, no, es difícil de verlo. Sí. No, no, no hay que hablar mentira. ¿Por qué? Él no es difícil de verlo. Porque una persona que vive... Tiene mucha responsabilidad. Tiene mucha responsabilidad. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con él. Ha tenido ya comunicaciones y la ha pasado, no sé. No da la respuesta aquí. Vamos a escuchar a usted, senador. Adelante, senador. Gracias a ustedes. Dame el micrófono ahí. Gracias a la gente de la Junta de Vecinos. Vamos a renacer del respaldo tolentino en Santiago. Empezamos con Valentín con él. Sí, inmediatamente, senador. Sí, mira, yo conozco muy bien la comunidad que la Junta de Vecinos ha referido. Nosotros estamos auspiciando un espacio de consulta que justamente hoy a las 5 de la tarde estaremos en el municipio de Puñal como representante. Porque a un senador de una provincia de más de un millón de habitantes y que tiene, por ejemplo, San José de las Matas, que es más grande que todos los demás municipios, incluyendo a Santiago, es materialmente difícil auspiciar un encuentro individual con todas las organizaciones. Y lo que hemos habilitado es el espacio que denominamos Mesas de Consulta Ciudadanas, donde escuchamos atentamente a las organizaciones para privilegiar encuentros de naturaleza colectivo y tratar de proveer respuesta colectiva. Porque las respuestas individuales son materialmente imposibles. Por ejemplo, en el día, el lunes pasado, nosotros sostuvimos una reunión con el asistente del Ministro de Obras Públicas para demandar, con Pepín, una persona bastante atenta y diligente, demandar la continuación de algunas obras que ya el Ministro de Obras Públicas había autorizado, tanto de las consultas ciudadanas como de comunicaciones y comisiones, como es el caso de ellos, que van a nuestras oficinas. Y para la satisfacción de ellos, lo puse en contacto con alguien quien les confirmó que una de las demandas que nosotros habíamos hecho al Ministerio eran el barrio de Balaguer, algunas obras en Tamboril, Navarrete, Jánico y San José de las Matas, que algunas ya están contratadas, contratadas y de Santiago, entre otros barrios, Villa Liberación y el Reparto Tolentino, que es el que ellos reciben. Y en última instancia, logramos incorporar, además de algunos barrios de Ato del Yaque, de Tamboril, de Jánico, de San José de las Matas, que ya están los equipos, logramos incorporar como adicional del barrio de Villa Tabacalera, o Villa Liberación, perdón, logramos incorporar esa parte y hace dos domingos nos reunimos con la Junta de Vecinos de la Estancia, que está frente a la comunidad de ellos, me sacaron de una parroquia y me llevaron allá, y hicimos el compromiso, nunca le hacemos la promesa, sino el compromiso de gestionar, porque esa es mi labor, además de legislar, la de representar. Y en esa labor de representación, esa obra del Reparto Tolentino, gracias a las comunicaciones, que fueron dos que ellos llevaron a mi oficina, le entregamos al ministro y inmediatamente autorizó la obra y la contratación de la misma. Me voy a decir que en algunas semanas, diría yo menos de un mes, estamos felizmente celebrando el inicio de los trabajos del Reparto Tolentino, pero primero, como primero en tiempo, primero en derecho, primero el barrio Villa Liberación, porque es parte de todo un conjunto. Senador, Exposivado 2013. Bueno, nosotros lo primero que queremos hacer es felicitar a la Cámara de Comercio y Producción de Santiago por esta nueva versión de Exposivado. La 26 versión. Exposivado es una tradición de Santiago, de la región y del país. Es, sin lugar a dudas, la más importante actividad ferial empresarial de la República Dominicana. Pero además de que implica a los sectores productivos de la región del Cibao, tiene la singularidad de que se convierte en el espacio por excelencia de esparcimiento, de encuentro, de activismo cultural, de interacción de la familia, de encuentros sanos, festivos. Es decir, esta es una fiesta de Santiago. No solo de la producción, no solo de la economía, no solo del empresariado, sino también un evento, un encuentro esperado ansiosamente por los y la santiaguera. Por eso yo felicito a doña María Victoria Minicunchi, una de las líderes empresariales emblemáticas del país, y al equipo de la Cámara de Comercio y Producción que han ofertado esta formidable versión número 26. Es decir, que es una feria que se ha mantenido año tras año, perfeccionándose, logrando ser mejor producto, y es uno de los eventos y encuentros que nos hace sentir cada día más orgullosos de Santiago y de la región norte del país. Hay más delincuencia en Santiago porque usted paró el programa que se estaba ejecutando. Explica eso. Mira, según el voluntariado para la Seguridad Pública de Santiago, Voces, que es una institución que implica el sector privado, una organización de la sociedad civil, en una evaluación de los primeros seis años de este año, ha habido una reducción... De seis meses, perdón. De este año ha habido una reducción notable de la delincuencia, de la violencia y sobre todo de los feminicidios. Eso es alentador, pero no estamos aún conformes con las estadísticas porque entendemos que debe seguir bajando más sustancialmente. Sin embargo, eso es des y debe ser parte de políticas públicas claras del gobierno. Esa... Cuando hay personas que entendieron que quienes defendíamos un modelo policial fundado en la acción efectiva, pero siempre han parado en la ley, protegiendo los derechos humanos, garantizando la vigencia del Estado de Derecho, esos sectores ignorantes que han hecho de un segmento de la policía una subcultura perniciosa, entendiendo que darle para abajo al delincuente, en lugar de prevenir, investigar y lograr evidencias contundentes para que esas personas no puedan, cuando se sustancien los expedientes, salir con facilidad de la cárcel. Nosotros entendemos que hay un gobierno que está haciendo serios esfuerzos, primero por reformar la policía, la actitud y la cultura policial, pero también hay que trabajar a la ciudadanía. Cuando usted me dice a mí que hay un policía que dice que había un plan de ejecutar tres de los más peligrosos de cada barrio, es la confesión de un sistema policial arruinado del siglo XIX, pero sobre todo un sistema que desconoce totalmente el Estado de Derecho. Nosotros creemos que en Nicaragua no se mata a ningún civil, que en los Estados Unidos es muy escaso y en Estados Unidos había un descenso extraordinario, pese a lo que observaban y vaticinaban los conservadores norteamericanos de que irremediablemente el mundo iba a crecer el crimen, en Nueva York ha descendido en más de un 80% en los últimos 20 años. Lo mismo en Los Ángeles, lo mismo en Europa, lo mismo en los países incandinaos y hay países de América Latina que son ejemplos de falta. Sin embargo, yo le puedo decir que eso es tan peligroso que las estadísticas de homicidios por cada 100.000 habitantes de República Dominicana, el país de la región que más aporta a las estadísticas por letalidad policial, es decir, dentro de la cantidad de muertos, los 22, los 23, homicidios por cada 100.000 habitantes, una parte de esas muertes violentas tienen que ver con intercambios de disparos. O la población está muy bien armada o la policía, hay un sector que se le está instruyendo dar para abajo como cultura perniciosa. Y yo le digo a usted lo siguiente, el crimen del sicariato en México como en República Dominicana se ha alimentado de personas que comenzaron la práctica de enajenarle la vida a pobres presuntos delincuentes de barrio porque nunca le han dado un disparo en la cabeza a un narcotraficante ni nunca se lo han dado en el pecho a un rico implicado a actividades delictivas. No, al pobre diablo del barrio, al hijo de Machepa. En ese sentido nosotros entendemos que esos son los sicarios de mañana. El único que no han logrado detener de los sicarios en República Dominicana es a la soga. ¿Y sabe cómo comenzó la soga? Matando delincuentes desde barrio y luego contratado por el narcotráfico. Senador, un punto. Marilena, adelante. Sí, senador, quisiéramos seguir hablando de ese tema pero como hay mucho, mucho de qué hablar de exposivado y poco tiempo, paso a otro. ¿Qué es más conveniente para la democracia, para el país y para el partido en cuanto a las aspiraciones a la candidatura presidencial? Que comience la actividad intensa, que el que quiera aspirar, que lo diga como lo han hecho algunos, o esperar. Mire, yo creo que, y llego más lejos para que dé una respuesta más global. Senador, ¿cuál bandera? La del vuelvo y vuelvo, reeditar el vuelvo y vuelvo, o alternabilidad. Ay, papá. Mire, yo lo primero que entiendo es que el PLB... Balaguer o alternabilidad. Reproducción de Balaguer en el PLB o alternabilidad. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No son comparables, no son comparables, porque el proceso de modernización que pueden exhibir los gobiernos del presidente Leónel Fernández no tienen el componente de violación de derechos humanos que hubo en los 12 años. El continuismo... En ese sentido, no son comparables. El continuismo siempre ha sido un efecto. Bueno, yo lo que creo es lo siguiente. La primera hipótesis es, a mi juicio, que se abran cien escuelas y compitan mil flores. Que se abran cien flores y compitan mil escuelas, que fue un planteamiento de Mao que no se cumplió en la revolución cultural. Pero yo creo que la diversidad de aspiraciones es un ejercicio legítimo de cualquier militante del PLD y está consagrado estatutariamente y constitucionalmente. Segundo, pero a la par de reconocer eso de la importancia de que una pluralidad de actores del PLD expresen sus aspiraciones, entiendo que no es momento de estimular lanzamientos de candidaturas. ¿Estás de acuerdo con eso? Mire, estoy diciendo que expresar su aspiración es una cosa, pero el PLD como organización es un patrimonio histórico y tiene una reputación histórica y es un patrimonio colectivo que hay que proteger. La prioridad del Partido de la Liberación Dominicana es en este momento culminar exitosamente sin ningún tipo de interrupción el Congreso Comandante Norge Botello. Tanto es así que yo entiendo que la mayor autoridad es atribuida a la Comisión Coordinadora del Congreso del Partido que termine el próximo año y en consecuencia... ¿Entiendes incorrecto que Francisco Javier García y... Mira, no, contactar, contactar, visitar, escuchar, intercambiar, eso no está vedado en el PLDismo. Pero yo creo que en este momento lo que hay que tratar es culminar con el Congreso. Y no me va a dar continuismo, vuelvo y vuelvo, o alternabilidad. Si hay continuismo es de quien está en el ejercicio del poder, que es el compañero Danilo Medina y en estos días dije que evalué positivamente las ejecutorias de su gobierno durante el primer año, pero que algunas voces que pudieran surgir hablando de reelección lo veía como un exceso de exaltación para no decir otra cosa que se dice en los barrios. Y sé que es un principio firmemente fijado en Danilo, no va a suceder algo de esa naturaleza. Que eso ni en sueño. Ni en sueño. Danilo está claro de que el PLD se creó como un partido de líderes, no un partido para un hombre, ni para un líder. Ni uno, ni para dos. Ni para dos, ni para tres. Exacto. Sino para promover la alternabilidad. Julio César... Para promover transformaciones profundas en favor de la sociedad dominicana, promover la equidad, la inclusión social, promover una opción preferencial por lo que menos pueden. Y yo creo que el gobierno de Danilo Medina es lo que está haciendo. El PLD tiene probabilidades electorales en la medida. Primero, que no se fragmenta. Segundo, que promueve que el gobierno de Danilo continúe por el buen camino que va en el sentido de que promueva políticas públicas que produzcan resultados, productos realmente positivamente valuables de cara al 2016. Y tercero, que el proceso de selección de nuestra propuesta electoral para el 2016 sea como consecuencia de un certamen democrático en la que las bases del partido se expresen y seleccionen a la persona más idónea. No hay razón para descalificar absolutamente a ninguno de los integrantes del partido de la liberación dominicana, por lo que nosotros entendemos que salgan todos al ruedo y cuando estén colocadas todas las cartas sobre la mesa, los dirigentes del partido evaluarán y seleccionarán quienes tengan mayores posibilidades de competir exitosamente y lograr el triunfo electoral nueva vez para seguir siendo la organización predominante de la escena política nacional. Julio César Valentín es el senador presidente de la Comisión Bicameral para el estudio de la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional. También tiene otros importantes proyectos en su mesa de trabajo como son las modificaciones al Código Procesal Penal que fueron aprobadas recientemente en la Cámara de Diputados y otra serie de iniciativas legislativas en ese sentido. El estatus de estas propuestas de modificaciones a la ley. Mira, ya nosotros hemos escuchado bastantes sectores pero seguimos abiertos. Nosotros estimamos que estamos en una fase prácticamente culminante. Generar los consensos técnicos, sociales y políticos de una ley orgánica de la policía es un esfuerzo que exige flexibilidad, audacia, mirar experiencias exitosas de la región con sus distintos matices, iniciativas como los colombianos que invirtieron muchos recursos en mejorar el estatus, eliminar toda discrecionalidad para los ascensos, toda la discrecionalidad para el criterio de selección del personal. Lograron reducir policía para garantizar mejor calidad de vida para el policía y mayor seguridad de su retiro de forma tal que ese policía proteja como una mina de oro su retiro y su carrera. Es decir, el estatus que debe tener el policía como debe tener el maestro en una sociedad que aspira a mayores niveles civilizatorios. En ese sentido, nosotros, usted que es parte de la comisión, los diputados, los senadores, han mostrado apertura y han escuchado sectores de la sociedad civil, sectores institucionales, miembros y exmiembros de la policía nacional e incluso expertos internacionales. De forma tal que van avanzados los consensos y esperamos que próximamente ambas cámaras legislativas con el informe que les rindamos logremos la ley materialmente posible. Creemos que la policía nacional sufrirá un proceso gradual de transformación que se inicia con una mejor ley que la que nosotros tenemos hasta el día de hoy. ¿Podría usted lanzarse como precandidato presidencial del partido? Bajo ninguna circunstancia en este momento. Que quede claro que estoy trabajando para ser un buen senador, escuchar, promover iniciativa legislativa, actuar debidamente y cada coyuntura, cada momento nos va a llamar a ahogar los roles que entendamos. ¿Entiende que el presidente Fernández podría ser precandidato presidencial? Absolutamente. Los estatutos del partido de la liberación dominicana hablan claro de que nadie que sea miembro de la organización está vedado de optar por ninguna aspiración y el peso específico del doctor Leonel Fernández como de otros compañeros que han señalado, han dado evidencias de sus aspiraciones presidenciales son claras. La fortaleza del partido de la liberación dominicana es que tiene una pluralidad de actores que podrían competir exitosamente y ese elemento que le da competitividad al PLD nosotros lo debemos protegerlo y que las ambiciones individuales jamás pongan en tela de juicio el buen criterio con que se debe seleccionar un candidato porque ha sido esa una de las tradiciones de nuestro partido. Tenemos puntos de vistas diferentes algunos pero jamás las apetencias individuales pueden poner en tela de juicio lo más sagrado que es la unidad de la identidad partidaria del partido morado con la estrella amarilla que fundó Juan Bosch y un puñado de dominicanos que querían un país mejor. Gracias al senador de la república por la provincia de Santiago Miembra está clarísimo él está con la alternabilidad pero él también está medio culebro porque él tiene un discurso de avanzada pero coge algo No, 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 Julio, 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 no es así yo lo que creo es que deben estar todas las cartas sobre las mesas para una persona con autoridad política vamos a evaluarlos todos uno a uno Lina García Lina García de Blanco Presidente de la Asociación de Industrias de la Región Norte vamos a la política está con nosotros pero aquí hay una persona que quiere decirnos algo ¿cuál es nombre suyo? Félix Rubén Félix Rubén adelante Muy buenos días al sol de la mañana yo soy un fiel oyente de su programa desde que estaba en otra emisora gracias y se me perdieron por un tiempo pero como yo me voy a ir pues bien yo le quiero exaltar que aquí hay demasiado problema en Santiago sobre todo en el sistema político aquí como dicen la mayoría a nosotros lo que nos usan es de preservativo como dijo el muchacho que estaba aquí de la junta de vecinos Valentín tenía mucho que no lo veía es verdad tiene mucha responsabilidad pero no solo Valentín no, no, pero en honor a la verdad él había trabajado sobre ese caso no se habían visto directamente pero canalizó las comunicaciones sí, pero escúcheme no solo Valentín no es Valentín solo que no se ve porque no le podemos dejar la carga solo a Valentín ni a Bel, ni a Domínguez Brito ni a Vítor Suárez son ninguno ¿dónde están los otros cuatro diputados del PLD? ¿eh? no hay quien lo vea no hay quien lo vea ahora vienen mire, yo soy un fiel dirigente del partido de la liberación dominical ¿usted es dirigente del PLD? del PLD tengo cinco años sin trabajar ¿qué dicen los políticos aquí en Santiago? cuando yo me acerco a una de las corrientes ¿no? ¿usted pertenece a la corriente de Abel Martínez? un minuto a la corriente de Abel Martínez que no me pueden dañar una funda ¿qué está pasando en el ayuntamiento? ¿dido qué está pasando en el ayuntamiento? parece que todo está normal adelante Esteban en este momento Rafael Luis Cruz no se escucha nada ponlo en speaker no se escucha nada 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 Parece que hay normalidad. Ahora sí. Bueno, no se escucha nada. Hay mucho ruido aquí. Bueno, es lo que nos está informando. Escúchame que no se escucha, Esteban. ¿Y tú lo que él te está diciendo? Que en estos momentos la nueva directiva del Consejo del Ayuntamiento está tomando posesión y que no hay incidentes. Que no hay problema. Qué bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Morrover. Entonces, su cuestionamiento. Que no se oye. Ya yo lo dije, Esteban. Ok. Digo yo, Morrover. Morrover, digo yo. Usted es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, señor. Y los propios funcionarios y dirigentes del PLD le cierran las puertas. La mayoría de funcionarios. Le voy a decir la verdad. ¿Con quién tú trabajaste en la campaña? Yo trabajé con Abel Martínez y es que voy. ¿Y por qué no te ha contratado Abel Martínez? Abel Martínez, escúchame. Gracias a él recibo una ayudita por la Cámara que con eso, con eso que yo vengo aquí a la universidad. He tenido, debo la deuda eterna porque tengo cinco años sin trabajar. Tengo un carrito que lo he tenido que dejar botado. Y los demás de los grupos, hasta los presidentes de intermedio, lo que le dicen a uno aquí en Santiago es, a todo el mundo, no. Váyase donde usted trabajó. Y aquí trabajamos todos por Danilo Medina. Aquí no fue por Valentín, ni por Abel, ni por Víctor Suárez, ni por Alta Gracia. Aquí fue por Danilo Medina que trabajamos. Ahí hemos escuchado el llamado de Morrover. Aquí tenemos a Fernando Bonilla, presidente de la Federación de Estudiantes de la UAS en Santiago. Adelante, Fernando. Muy buenos días. Gracias al sol de la mañana por darnos la oportunidad. El motivo de nuestra intervención aquí es por la razón de la problemática que estamos teniendo los estudiantes de la UAS y toda la población que utiliza el servicio de la UAS en Santiago. El servicio de la UAS en el año 99 inició con 120 unidades. Y al día de hoy, en todas las rutas de Santiago solamente hay 15 unidades dando transporte estudiantil. Entonces, nosotros le estamos solicitando que el gobierno central a través de la UAS haga una inversión de comprar autobuses nuevos porque los estudiantes estamos durando dos horas y tres horas esperando el transporte estudiantil. ¿Cuántas están activas en estos momentos? En todas las rutas, en la provincia de Santiago hay 15, pero la que cruza por la universidad solamente hay cuatro guaguas en ambos carriles. Entonces, estamos pidiendo que el gobierno a través de este programa y a través de la ONSA pueda resolver ese problema para el bien de la ciudadanía y de los estudiantes necesarios. Y las carreras que estaban cerradas, ¿la abrieron? Aquí, gracias a Dios, hemos estado avanzando. Ya hay problemas que se han superado y tenemos algunas dificultades, pero estamos trabajando en beneficio de los estudiantes. Bueno, pues ahí está el llamado para la ONSA, el ingeniero Manuel Rivas, Santiago de los Caballeros, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, necesitan que se incrementen los autobuses de la ONSA que están brindando servicio en Santiago de los Caballeros. Ahora son las 10.23 minutos. Con Exposivado, la situación en Santo Domingo se va a complicar a partir de hoy. ¿Por qué? Porque ayer el alcalde de Santo Domingo Norte dispuso el cierre del basurero Duqueza. Dice el alcalde que el fango en ese basurero no permite trabajar. Entonces, él dice ahora que va a buscar una compañía hoy jueves para que construya las vías internas, que va a buscar una empresa para que maneje provisionalmente el basurero hasta que se haga un concurso y se busque una empresa definitiva. Pero la pregunta es... Es lo que debería buscar una empresa que le administre el ayuntamiento. Pero ¿cómo es? Eso es lo que él debería buscar. ¿Cómo es? Porque le ha quedado grande. Él no sabe un carajo de lo que está manejando ahí. Es un desastre lo que tiene ahí. Un desorden administrativo lo que tiene ahí. Un desorden político lo que tiene ahí. Un desorden en el vertedero. No sabe trabajar ni bregar con ese problema. Mi pregunta es... Yo hablé que el problema son 10 millones de dólares que lo tumbaron. No pensó en todo esto. Lo tumbaron con 10 millones de dólares. Digo nombre y apellido. Antes de intervenir unilateralmente, Duquesa, desconociendo a los demás alcaldes de Gran Santo Domingo. O sea, municipios, dejen la basura en sus casas porque no hay donde echar la basura. 10, 24 minutos. Vamos, atento, atento a Mauri. Cambio y fuera.